Bling, 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 bl bombas en la casa de un rey cash, fumando más que slasher I love hip hop, a lot is el vagón de los yayo nació el ancho gringo y perdimos la cabeza en un ritmo cabrincho pa los días más lindos acciones collazo y cadena con kilómetros de símbolas acá tierra y gam bestia va a tomarme la molestia muerte al gobierno de los pinches superstar sobre la orquesta canchas en chalete insistan vivirán y enseñarán y angstasy ligero suave entre siedas despierta que cuesta echar un tralera frica la esencia esta hambrienta rap fucking presa esto es calle y cabeza y si hay pasta se gasta en millones de pobreza esto esto mi oro yo fresco el mundo de los bandidos lo detesto riesgos y siempre no es solo un texto viven a un nivel más dondad y doméstico implico a mi me parece algo atípico no soy el único fantas en el dedo muerto juerco el forrado de este cuento igual que un político se apartara del resto vendó pa darle té al que no tiene no hay desayuno ni un ministro ni la corte se ve peor que un rapero millonario inepto vendó pa darle té al que no tiene no hay desayuno ni un ministro ni la corte se ve peor que un rapero millonario inepto No puede ser verdad que un envoltorio de cuentos malditos manche mi ciudad Rappers ricos son pa' molestar, intentar provocar el mal popular Agredí la moral de la gente normal como uno especial Yo por mi parte voy a estropear y aprovechar cualquier oportunidad De expresar mi rabia y contar cientos de enciclopedias más que escribirán Escuchando rap, sampler, platos, rimas, clas No perdí la fe por el clima, ni tu cima, ni tu mina Que ni es fina, explica que no es coca, esa carina, tu alma prima A ti más vida es mi herida, es de bling bling, es asqueroso Pozo de desperdicio, vuelan precipicio de oficio falso Los que muestran kilos y armas son mentirosos Los de verdad vacilan y son silenciosos Como gozo viendo intentos de payasos rasos Son cadáveres y a los casos, paso de pelmazo